¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a Autorevisada NeuroJules, esta vez traemos esta exclusiva directamente desde una farmacia Walgreens allá en Gringolandia, o si se pusieron muy abusados pues ya está en BBTS, aunque sea exclusiva de la farmacia Walgreens, es nada más y nada menos que del Autobot Teslor y Brainstorm o Tormenta Cerebral, o como dicen sus maestras, Lluvia de Ideas no es cierto, no dicen eso, pues Brainstorm es un fuerte remoldeado de Blur, de Titans Return y a mí me encantó primero el esquema de colores que maneja esta figura porque se ve antiguo se ve como si hubieran agarrado el juguete G1 y lo hubieran trasladado ahorita a la época actual me refiero a este color como azul, este grisecito y este por acá como crema de Zacatlán este se ve padre, de verdad, vamos a hacer un comparativo para que vean como es un fuerte remoldeado vamos a sacar a su hermano Blur, ahí los tenemos a la vista, ¿no? ustedes van a decir, vamos a alejarnos un poco y vamos a empezar a manipular las figuras vamos a ver, ¿por qué es un remoldeado? tiene la aletita, que obviamente la cambiaron, no podemos verlo, pero toda la parte de atrás es igual aquí a los brazos le agregaron sus alas le cambiaron estas puntitas la nariz, obviamente, pues esto de aparte es igual porque se convierte en tren de aterrizaje cuando tenemos en modo arma le pusieron estas dos cosillas acá, ¿no? bien bien, figuras, a pesar que es el mismo molde, pero se ven muy diferentes, es muy bonito este es el modo nave nada más a mí me encantó este traslúcido amarillo que se hace que se vea como vintage pues me gusta mucho así se ve por debajo muy bien vamos a quitarle su arma su arma, les digo que está increíble este azul me gustó muchísimo vean nada más digo, obviamente es la misma arma de Blur, nada más que está en color azul vamos a ver a Teslor y Teslor viene su Headmaster ahí su Titan Master, perdón, ahí tiene su carita pintada y va cómodamente sentado en la cabina pues del robot, ¿verdad? vamos a ponerlo acá recordemos que pues vamos a transformarlo en su modo este pues todo el mundo queremos ver en modo robot ¿verdad? vamos a separarle sus bracitos ahí los separamos y los bajamos hacia abajo para que no nos estorben ah, miren aquí por ejemplo hay que levantar la cabina levantamos este bajamos esto separamos los pies y de acá abajo los abrimos para liberar sus piernas muy bien volvemos a cerrar nos bajamos mira nada más bonito vamos a ver el decorado pero parecen calcas amigos pero es serigrafía tampografía no sé qué hayan usado se ve muy bien bajamos esto esto no viene de mi instructivo pero yo lo hago así para que se vea como el juguete de Brainstorm que todos conocimos ahí está no sé lo tenemos subimos sus bracitos los ponemos así digo esto mejor lo bajamos esto vamos a ver qué onda aquí los brazos los este ensamble de la mano se sube para que liberemos la mano valga la redundancia redonda y vamos a estabilizarla vamos a convertir a teslor en la cabecita pues nada más viene así lo doblamos acá y vean nada más me encantó la estética cómo está pintado la cara obviamente de Brainstorm tiene su mouthplate naranja y les digo que todo este esquema de colores hace que se vea como muy vintage la figura entonces vamos a poner nuestro porto combiner nuestro porto combiner dale la burra al trigo y tenemos señoras y señores damas y caballeros terrícolas y vertebrados tenemos a Brainstorm vamos a ponerle su arma por acá esta va así aquí le ponemos su su pistolita y qué les parece si nos acercamos para verlo de cerca les digo que ando de un elocuente no bueno acercarlo para verlo de cerca bueno así se ve de cerca vamos a vamos a ayudarle un poquito todos estos decorados son de grafeo tampoco grafeo no estoy seguro pero se enojan mucho a las calcas de la G1 vean nada más qué chula le trae su loguito autobot aquí se le ve su pechito ahí medio vacío vamos a acercarnos así para que lo vean trae pose de galán y toda la cosa vean nada más esta es esa es ética de color que les digo que se ve muy muy padre la combinación que eligieron los felicito a los diseños doires qué está pasando está así se ve el perfil por detrás por delante es tamaño deluxe y pues obviamente pues está conformada aquí tiene sus articulaciones le pueden mover sus sus alitas hacia atrás o hacia adelante pues obviamente si lo ponemos esto acá pues no nos va a dar mucho rango de movimiento pistola está acá tiene cadera tiene cintura cadera hombros muñeca la cabeza de esta manera vean nada más vean nada más digna figura de estar en su colección de titans return con todo con todo que es exclusiva de la farmacia Walgreens vamos a acercarnos vamos a bajarnos un poquito ahí está vamos a tenerlo por acá y vamos a posarlo junto con su gemelo ahí por ahí para que para que no olvide sus orígenes el muchacho su humilde origen ahí está pues sí amigos hispanoparlantes es una muy bonita figura para tenerla digna para tenerla en sus colecciones de titans return se las recomiendo y ahora ya todo es más fácil de conseguir vía internet este pues sí vamos a hacer un video especial para mostrarles todo lo que llevamos de titans return este pero eso será más adelante mientras los dejo con esta bellísima postal de brainstorm y su hermano gemelo separado van a hacer el blur y pues nos vemos en la siguiente hasta luego que no 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 Gracias.